Buen día hermanos en los purísimos corazones de Jesús y de María. Hagamos la oración de la etapa de la sinodalidad. Señor Jesucristo camino, verdad y vida, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, derrama tu espíritu sobre nuestra diócesis de Ponce y suscita en cada uno de nosotros un nuevo ardor para que como iglesia sinodal en comunión, participación y misión desde las pequeñas comunidades anunciemos tu resurrección y así nuestro pueblo tenga vida y vida en abundancia. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos de Jesucristo hasta los confines de la tierra. San José, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos de Jesucristo hasta los confines de la tierra. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos de Jesucristo hasta los confines de la tierra. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos de Jesucristo hasta los confines de la tierra. Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos libró, alegría. Y hay paz, hermanos, que el Señor resucitó. De la muerte nos salvó, alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. En el vida encontró, la habitud ya terminó, alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. La doctrina de verdad estaba en su boca y no se encontró maldad en sus labios. Caminaba conmigo en paz y rectitud y apartó a mucho de la iniquidad. Aleluya. Hoy recordamos, hacemos memoria del Beato Carlos Manuel Rodríguez. Así que felicítenme, Carlos Manuel. El aplauso para el Beato. Venga, Carlos Manuel. Sabrá ustedes que a mí me pusieron Carlos Manuel, aún sin pensar que iba a venir a vivir para acá, por un boricua que se llamaba Carlos Manuel, que era compadre de eso, de agua que decían de antes, de mi papá. Un boricua muy bueno. Y a él quiero dedicarle la misa, que para que descanse en paz. Se aparecía cada año en mi casa con libretas y cosas para, yo le decía, papi, él no puede traer otra cosa que no sea un libro. Pero ya después me llevaba pantalones y ya, digo, ahora sí, padrino, ¿no? Que descanse en paz Carlos Manuel, el padrino de agua. Pero también hoy queremos ofrecer esta santa misa en acción de gracias al divino niño. Tenemos una intención especial de la familia Ruiz de Jesús. Seguimos, ofrecemos esta misa en el séptimo día del novenario de Jim Carlos Morrera Bonilla y oramos por la salud de Yudí Lajara y por la salud del niño Junier Saldaña Vargas. Seguimos orando por la salud de Monseñor Roberto García Blay, que todavía no lo han operado, y también su dolor es inmenso, ¿no? Pedimos por él. Con todos estos sentimientos e intenciones en el corazón, comenzamos nuestra celebración eucarística en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo resucitado esté con todos ustedes. Queridos hermanos, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro que fortaleciste al Beato Carlos Manuel, con una gran constancia en la vida cristiana, te pedimos que por su intercesión nos concedas, seguir de tal modo las huellas de Cristo, tu Hijo, que merezcamos la plenitud de la alegría pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la vela en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan los dejó y se volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir, hermanos, si queréis exhortar al pueblo, hablad. Pablo se puso en pie, haciendo seña de que se callaran y dijo, Israelitas y los que teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros padres y multiplicó al pueblo cuando vivían como forasteros en Egipto. Los sacó de ahí con brazo poderoso. Unos cuarenta años los alimentó en el desierto. Aniquiló siete naciones en el país de Canaán y les dio posesión de su territorio. Unos cuatrocientos cincuenta años. Luego les dio jueces hasta el profeta Samuel. Pidieron un rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó cuarenta años. Lo dispuso y nombró rey a David, de quien hizo esta alabanza. Encontré a David, hijo de Jesús, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo sometido, Dios sacó de su descendencia un salvador para Israel, Jesús. Antes de que llegara, Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión. Y cuando estaba para acabar ya su vida, decía, yo no soy quien, pensáis, viene por detrás de mí, a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él, y mi brazo lo haga valeroso. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Mi fidelidad y misericordia los acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Aleluya, 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 Palabra de Dios, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando Jesús acabó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo, les aseguro que el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía, puesto que saben esto, dichos ustedes, y lo ponen en práctica. No lo digo por todos ustedes, yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Se lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro, el que recibe a mi enviado, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse. Ayer decíamos que a mayor conocimiento, mayor, vamos recordando, ayer decíamos que a mayor conocimiento, ¿lo recuerdan o no? Ayer decían, ah pues contéstenme. Miren, a mayor conocimiento, mayor, ahora sí. Porque decíamos que usted no puede amar a quien usted no. La segunda idea, en continuidad de esta primera, por eso me interesaba que la recordáramos, es esta. El que compartía mi pan es el primero en traicionarme. Vamos a ver cómo están ustedes en los antónimos. Si yo digo blanco, ¿ustedes dicen? Si yo digo amor, ¿ustedes dicen? Porque lo contrario, digo, desde una perspectiva cristiana, lo contrario al amor, es la traición. Lo contrario al amor, es la, mi amigo, de quien yo me fiaba, que compartía mi pan, es el primero en traicionarme. Hoy es jueves eucarístico, hoy es jueves, que no sabe a Pascua, por la memoria también del Beato Carlos Manuel, amigo incondicional de Jesucristo. El Beato Carlos Manuel, que vivió para esa noche, para la Pascua, que vivió la alegría, fue un amigo fiel, un amigo de Jesucristo, que no lo traicionó. Hoy es jueves eucarístico, tú y yo estamos reunidos en torno a la palabra, y en torno a la Eucaristía. Si ayer decíamos, que a mayor conocimiento, mayor amor, hoy decimos, que, que no puedo traicionar ese amor, a quien conozco. Hoy, quiero que te detengas, y pienses, si el Señor dirá de ti, lo que dijo, del Rey David, en el Salmo de hoy. Encontré a David mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él, y mi brazo lo haga valeroso. Mi fidelidad y mi misericordia, lo acompañarán por mi nombre, crecerá su poder. Él me invocará, tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora. piensa, en este día, en qué, en qué situación, circunstancia de tu vida, tú estás traicionando al Señor. ¿Qué cosa tú estás haciendo, que a Dios no le agrada? Piénsalo, detente un momentito, porque todos nosotros, le traicionamos, quizás con el carácter repugnante, que tengo, Él me ha amado, con amor eterno, me ha elegido, y yo no vivo, de esa alegría, que Él es mi Señor, mi Salvador, Él es el amor, de mi vida, y como que, lo sé, incluso lo puedo experimentar, pero, le salgo, con una repugnancia, de atrapalante a alguien, y daño todo, ¿qué cosa tú andas haciendo, que hoy podría resonar, en tus oídos, en el corazón, el que compartía mi pan, me ha traicionado, ¿saben por qué Judas, se ahorcó? Porque está hablando de Judas, el que compartía mi pan, me ha traicionado, y ese Judas, somos tú y yo, pero, ¿por qué Judas, se ahorcó? ¿Ustedes lo han pensado? Bien, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué Judas, dio ese paso, de quitarse la vida? La traición, hay un autor, sagrado, cuyo nombre, no recuerdo ahora, que decía, que cuando Judas, lo entregó, al maestro, como un beso, como tú, que tú y yo, ahora lo vamos, a través de un beso, o sea, vamos a comulgar, y por Dios, es un lenguaje figurado, no vayan a coger la hostia, para pegarle beso, o sea, porque, bueno, cierro paréntesis, el padre Samuel dijo aquella vez, que se detuvieran, y entonces, todo con la hostia, piquiti, 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 ay Dios mío, bueno, no hay mala intención, yo solo lo hago así, como medio caricatura, como caricatura, pero, ese autor decía, Judas, no pudo soportar, la mirada de amor, de Jesucristo, cuando lo traicionaba, si a usted alguien lo traiciona, como usted lo mira, con odio y coraje, Jesucristo lo miró, con tanto amor, tanto amor, que ya no pudo más, yo sé a quienes he elegido, pues no la seremos más, el corazón de Jesucristo, aunque te hagan lo que te hagan, aunque tengas razón, para estar molesto, molesta, tú tienes un mayor conocimiento, de Jesucristo, no traicione más, al amor de los amores, no lo traicione más, pídele al Señor, a lo largo de este día Señor, gracias por compartirme, tu pan, tú que eres este pan, yo quiero seguir enamorándome, de ti cada vez más, ayúdame a no traicionarte Señor, con mis malas actitudes, y mis malas acciones, y pídeselo al Señor, que cuando me vean a mí, te vean a ti, en todo lo que yo pueda decir, hacer, que todo sea en nombre tuyo Señor, y propio del pecador, del pecado en nosotros, es agachar la cabeza, y decir Señor mira, hoy me quebré, hoy me rompí, hazme de nuevo, y que esto me sirva, para mayor conocimiento, de mi propia fragilidad, y de tu propia mirada, de amor sobre mí, ayúdame Señor, a ser mejor, y el Señor, que nos ama, y nos ha elegido, indudablemente, nos abrazará, pero dejemos de ser cabezones, porque que, también a veces, no ponemos ni un mínimo de esfuerzo, yo soy así, bueno te vas a quedar así, con Satanás en infierno, eso no es, entonces, cambia, si no cambia por amor, cambia porque lo manda, no sé, pero a mayor conocimiento, mayor, y yo le estoy, dando mayor conocimiento, con la intención, de que nos enamoremos, más de él, y lo contrario al amor es, para evitar entonces, traicionarlo, Amén. Dios está vivo, Él no está muerto, Dios está vivo, bendito sea Señor, Él no está muerto, Dios está vivo, Él no está muerto, lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en mi alma, lo siento en mi alma, tú en todo mi ser, oh, hay que nacer, del agua, oh, hay que nacer, del Espíritu de Dios, del agua, y del Espíritu de Dios, que nacer, del Señor, oh, hay que nacer, del agua, y del Espíritu de Dios, que nacer, del Señor, oren hermanos, para que este sacrificio mío, y de ustedes, sea agradable, a Dios Padre, todopoderoso, Dios nuestro, te pedimos humildemente, que por el sacrificio, que ofrecemos en la fiesta, del Beato Carlos Manuel, sea eficaz, para nuestra salvación, y agradable a tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor, esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor, nuestro Dios, en verdad, es justo y necesario, es nuestro deber, y salvación, glorificarte siempre Señor, pero más que nunca, en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua, ha sido inmolado, Él sigue ofreciéndose, por nosotros, e intercede constantemente, nuestro favor, inmolado, ya no muere más, muerto, vive para siempre, por eso, con esta fusión, del gozo pascual, el mundo entero, está llamado a la alegría, junto con los ángeles, y arcángeles, que cantan un himno, a tu gloria, diciendo sin cesar, santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos, está el cielo, y la tierra, de tu gloria, os saina, en el cielo, bendito, el que viene, en nombre del Señor, os saina, en el cielo, santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso, te pedimos, que santifiques, estos tones, con la fusión, de tu espíritu, de manera, que se conviertan, para nosotros, en el cuerpo, y la sangre, de Jesucristo, nuestro Señor, el mismo, cuando iba a ser entregado, a su pasión, voluntariamente, aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio, a sus discípulos, diciendo, tomen y coman, todos de él, porque esto es, mi cuerpo, que será entregado, por ustedes, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, de nuevo, lo pasó, a sus discípulos, diciendo, tomen y beban, todos de él, porque este es, el cáliz, de mi sangre, sangre, de la alianza, nueva y eterna, que será derramada, por ustedes, y por muchos, para el perdón, de los pecados, hagan esto, en conmemoración, mía, este es el sacramento, de nuestra fe, así, padre, al celebrar ahora, el memorial, de la muerte y resurrección, de tu hijo, te ofrecemos, el pan de vida, y el cáliz, de salvación, y te damos, gracias, porque nos haces, dignos, de servirte, en tu presencia, te pedimos, humildemente, que el Espíritu Santo, congregue en la unidad, a cuantos, participamos, del cuerpo, y la sangre de Cristo, acuérdate, señor, de tu iglesia, extendida, por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Rubén, y todos los pastores, que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección, por la caridad, acuérdate, también, de nuestros hermanos, que se durmieron, en la esperanza, de la resurrección, y de todos los que han muerto, en tu misericordia, admítelos, a contemplar, la luz de tu rostro, ten misericordia, de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles, el Beato, Carlos Manuel, y cuantos, vivieron, en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo, Jesucristo, compartir, la vida eterna, y cantar, tus alabanzas, por Cristo, con él, y en él, a ti, Dios, Padre, omnipotente, en la unidad, del Espíritu Santo, todo honor, y toda gloria, por los siglos, de los siglos, llenos, de alegría, por ser hijos, de Dios, porque el amor, de Dios, ha sido derramado, en nuestros corazones, con el Espíritu Santo, que se nos ha dado, digamos, movidos, por ese mismo Espíritu, Padre, nuestro, que estás, en el cielo, santificado, sea, a tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hágase, tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, danos, hoy, nuestro pan, de cada día, perdona, nuestras ofensas, como también, nosotros, perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes, caer, en la tentación, libranos, de todos los males, Señor, y concédenos, la paz, en nuestros días, para que ayudados, por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado, y protegidos, de toda perturbación, mientras esperamos, la gloriosa venida, de nuestro Salvador, Jesucristo, Señor Jesucristo, Jesucristo, que dijiste, a tus apóstoles, la paz, les dejo, mi paz, les doy, no tengas, en cuenta, nuestros pecados, sino la fe, de tu iglesia, y conforme, a tu palabra, concédele, la paz, y la unidad, tú que vives, y reinas, por los siglos, de los siglos, la paz, del Señor, esté siempre, con ustedes, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, a la cena, del Señor, Señor, no soy digno, pero una palabra tuya, bastará, para, el cuerpo de Cristo, nos guarde, para la vida eterna, y el pecado del mundo, y el pecado del mundo, Jesús, 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 Aleluya, Aleluya, el Señor, Jesús, Alegría, y gozo, mis hermanos, Jesús, Cristo, el Señor, Jesús, Alegría, y gozo, mis hermanos, que la muerte, ya murió, Jesús, Aleluya, 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 el Señor, Jesús, Alegría, y gozo, mis hermanos, 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 porque, porque, Alegría, y gozo, mis hermanos, porque, de vuestros, y gozo, y gozo, y gozo, alegría, y gozo, alegría, oremos, oremos, alimento, alegría, y gozo, alegría, y gozo, y gozo, alegría, y gozo, alimento, y gozo, Cristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Podemos seguir en paz. Estaré después de exponer al Santísimo, estaré confesando por si alguien necesita confesarse. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid, venid adoradores. Adoremos a Cristo nuestro, gloria, gloria. Cielos y tierra, honor y gloria. Amor y gloria, rey de la gloria, amor poste, prea ti, Dios del amor. Por nuestro conocimiento, por el aumento de nuestro conocimiento en el amor, en tu amor. Viva Jesús sacramentado. Para que nunca te traicionemos a ti, que eres el amor de los amores, viva Jesús sacramentado. Que podamos adorarte a ti, que podamos adorarte a ti, que podamos adorarte a ti, presente vivo y real en la Eucaristía. Y que al comer y adorar, al adorar y al comer este pan vivo bajado del cielo, nunca traicionemos al amor de los amores. Viva Jesús sacramentado por Carlos Eduardo, por Daniel Bryan, que recibirán, Señor, este sagrado orden, el primer orden del orden sacerdotal. Abrazarán, abrazarán la diaconía, el servicio, para que sean hombres siempre enamorados de ti y que nunca te traicionen. Viva Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Venga a nosotros tu reino. Viva Jesús sacramentado Viva Jesús sacramentado Viva Jesús sacramentado Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Postrado ante tu altar Señor Y no mirar atrás Adorarte solo a ti Señor Adorarte solo a ti Señor Adorarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Postrado ante tu altar Señor Y no mirar atrás El pan que tú no estás Señor El pan que tú no estás Señor El pan que tú no estás Señor No está en desmayar atrás 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 en este jueves eucarístico, en este jueves sacerdotal te pedimos Jesús sacramentado por intercesión de nuestro beato puertorriqueño Carlos Manuel la gracia de permanecer en la alegría pascual de adorarte solo a ti de seguirte solo a ti Señor queremos en este jueves sacerdotal que tú nos inflame el corazón en el amor ayúdanos a conocerte cada día más ayúdanos a abrazarte Señor y concédenos la gracia de no traicionarte más mi amigo que compartía mi pan es el primero en traicionarme ojalá que no escuchemos nunca de tus labios Señor este lamento, este dolor que sale de tu corazón que no seamos traicioneros que nunca mordamos la mano de quien nos da de comer porque tú mismo Señor eres nuestro alimento tú nos das de comer el pan de los ángeles que nunca Señor te traicionemos ayúdanos Señor a permanecer en gracia a obedecerte a conocerte cada día más a enamorarnos cada día más aleja de nosotros Señor todo tipo de traición gloria al Padre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo viva Jesús sacramentado gloria al Padre 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 Gracias. 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 Gracias.